Empezamos nosotros con el desarrollo informativo contándoles que los dos conductores que protagonizaron una riña en la vía pública fueron expulsados de manera definitiva de la cooperativa Juan Pablo II. Además, los dirigentes de la entidad pidieron disculpas a los ciudadanos por el acto violento. Tras la pelea de dos conductores en la vía pública al sur de Quito, los correctivos por parte de las autoridades de la cooperativa Juan Pablo II no se hicieron esperar y los choferes protagonistas de este acto fueron sancionados drásticamente. Ellos fueron separados de la institución de Juan Pablo II. Definitivamente ellos no podrán operar aquí, no podrán operar. Esta medida fue tomada después de una reunión del Consejo Administrativo de la Cooperativa, que a través de acta número 19 resolvieron expulsar a los dos conductores con sus respectivos cobradores por el acto bochornoso que ha puesto a esta entidad en una situación complicada ante los ojos de los ciudadanos. Que tengan confianza en nosotros, que vamos a seguir superándonos de estos problemas. Y quiero que sigan teniendo la misma confianza que lo tenían antes. A decir de los directivos, las hojas de vida que llegan hasta sus oficinas son analizadas rigurosamente, por lo que los choferes sancionados tenían todos sus documentos en orden. Tienen los requisitos, tenemos las carpetas de ellos aquí como conductores legales, con el título que le acredita y los puntos necesarios para que trabajen. Por otra parte, Jesús Cladijo, gerente de la cooperativa Juan Pablo II, dio a conocer que los casi 80 choferes tienen cursos de capacitación dos veces al año. Nosotros damos dos cursos de capacitación al año, semestral, semestral. Relaciones humanas, tránsito, educación vial. Los directivos de la cooperativa lamentan y rechazan este tipo de actos violentos, por lo que solicitan disculpas a la ciudadanía y se comprometen a seguir trabajando en beneficio de la comunidad. Nosotros, como representantes de la cooperativa, pido muchas disculpas. En primer lugar, a la ciudadanía le pido mi disculpas a lo que ha pasado, a las autoridades, al pueblo en general. Vamos a buscar lo más necesario para cambiar esta mentalidad de los conductores. El motivo de la riña habría sido personal, y tras este acto, las autoridades de la cooperativa implementarán más requisitos para la contratación de conductores. Informó Patricia Aldaz.